Sysnova 3D es líder en el sector de impresoras y escáner en tres dimensiones. Dispone de una tecnología avanzada con múltiples posibilidades en el desarrollo de productos personalizados. Esta empresa, pionera en la impresión y modelado en tres dimensiones, trabaja en toda clase de soportes. Hablamos de metal, oro, plata, de resinas, de plásticos, de ABS, de chocolate, de caramelo, de piña colada, de azúcar. Es decir, la gama de productos cada día que van pasando, tenemos novedades de nuevos productos con los que podemos hacer, eso acarrea nuevas oportunidades de negocio. No solo es posibilidad de hacer diseño e imprimir cosas que uno se imagine, sino incluso de reparar cosas en el hogar, que se le rompe a uno la tapa del mando distancia de las pilas, que casi siempre acaban llenos de cinta aislante de desafío, y bueno, pues se te rompe y con una impresora de esta te puedes fabricar tu tapa. El objetivo de Sysnova 3D es acercar esta tecnología a la sociedad, ya sea en industria o en aplicaciones y soluciones domésticas. Aseguran que con ella los usuarios podrán comprobar personalmente las infinitas posibilidades de la revolución 3D. Con la delegación de Málaga ya son 10 las que tienen en toda España.